En los exteriores de la gobernación de Imbabur en Ibarra, se congregaron a tarde de este lunes un grupo de manifestantes para el denominado Plantón en Contra de la Corrupción, acción en la que presentaron sus demandas. Estamos nosotros estableciendo esto como unas jornadas a nivel nacional y que se conozca en definitiva la lista de todos los integrantes de los que han sido coimados por esta transnacional corrupta como es Odebrecht. Otro de los planteamientos es el llamado a rendir subversión a varias autoridades del gobierno anterior, presuntamente involucradas en los casos de corrupción. Estamos pidiendo por este Plantón una investigación a todos los ámbitos de gobierno, incluso estamos haciendo un llamado a la Asamblea Nacional para que pueda llamarse a una investigación, principalmente al expresidente Rafael Correa y al actual vicepresidente Jorge Glass, que fueron uno de los principales accionares dentro del ámbito de los contratos firmados con Odebrecht. Específicamente exigimos que en este momento la Asamblea Nacional tome las medidas necesarias para levantar la inmunidad y el fuero de corte que tienen algunas autoridades, incluso electas y también anteriores, para que puedan ser investigadas. Y que se llame y se convoque urgentemente a juicio político al Contralor Poli, porque es uno de los nombres y de los principales implicados en este gran caso de corrupción, que lo que hace es llevarse el dinero que bien podría servir para obras, para educación, para salud. Con carteles y consignas, los manifestantes exigían una investigación profunda sobre los casos, a fin de que se pueda juzgar a todos los responsables, para lo cual también esperan que Fiscalía General establezca las medidas necesarias para que los presuntos involucrados no puedan salir del país. No podemos permitir que una vez más el pueblo ecuatoriano pueda ser víctima de uno de los males que ha atacado por siempre, que es el ámbito de la corrupción. Como parte de la medida replicada en varias ciudades a nivel nacional, incluso se plantearon alternativas de orden económico. Como Unión Nacional de Educadores, frente a estos actos de corrupción que se ha destapado en el Ecuador y en toda Latinoamérica, planteamos al Gobierno Nacional que de los 33.5 millones de dólares que Odebrecht entregó al Ecuador, con ese dinero tendríamos suficiente para pagar el estímulo a la jubilación de los maestros que se jubilaron desde el año 2008, 2009, 2010 hasta la actualidad. Según se anunció, se prevé la continuidad de este tipo de medidas en busca de la celeridad en los procesos de investigación. En el transcurso de estos días y de estas semanas vamos a seguir pidiendo e intensificando estas acciones para que se pueda conocer una vez por todas cuáles son los verdaderos implicados en este tema y que no solamente se quiera buscar a dos o a tres chivos expiatorios como se lo ha hecho hasta el momento. Con imágenes de Galovinuesa para TVN Canal Gabriela Garcés. Gracias. 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 Gracias.